¿Cómo saber la edad de los conejos? Pues como en todos los animales, los conejos, el comportamiento va muy directamente ligado a la edad. Los pequeñitos son juguetones, traviesos, saltan mucho, son muy nerviosos y cuanto mayor se van haciendo, van haciéndose más tranquilos. Aunque bien es verdad que es que los conejos cuando se espabilan son activos y son muy de correr. El conejo todo el mundo lo asocia a un animal que corre mucho, pero tienden a estar más tiempo en reposo cuanto mayor son. Y por último los viejitos, este exómago se nota que es joven que me ha tirado ya la bolsa de heno al suelo, los viejitos son menos activos porque ya son animales más parados que incluso pueden llegar a desarrollar artrosis. Y por otro lado tenemos las condiciones físicas del animal, nos fijaremos en aspectos evidentemente externos como puede ser el primero y más evidente el tamaño. Normalmente los conejos de tamaño pequeñito son jóvenes y los de tamaño más grande son más adultos. Pero hay una curiosidad que a lo mejor no todos sabéis, que es que hay que fijarse en los talones. Los talones son indicativos de la edad del animal. Cuando están en condiciones normales, con una piel sana, normalmente esto refleja que es un animal joven. Pues por otro lado, cuando cogemos un conejo adulto, vemos que sus talones ya están más desgastados. Es como la suela de nuestro zapato, pues ya está más desgastada e incluso en los animales ya muy mayores, se empieza a agrietar y les pueden salir callos. Otra de las características físicas que tenemos que tener en cuenta son uñas y dientes. Tanto las uñas como los dientes también son determinantes de la edad del animal, pero son menos indicativos que el talón. Uñas cortas, finitas, limpias y sobre todo puntiagudas, son muy características de los conejitos jóvenes. Al igual que dientes cortitos, blancos y brillantes como los que veis en este animal. Por el contrario, cuando las uñas se tornan más largas y de un color más amarillento, ya indica que el animal es más mayor. Lo mismo que los dientes, cuando ellos no son tan cortitos, ya son más largos y de un tono ya más amarillento, ya es que es un animal más mayor. Es importante revisarle la boca a los conejos en el veterinario. Y hablando de veterinario, además los veterinarios cuando vamos a esterilizar las mascotas por el tamaño de los genitales, tanto en machos como en hembras, también es muy orientativo de lo que es la edad. Y la dureza de la piel. La dureza de la piel y el tejido subcutáneo también nos indican a piel más blanda, animal más joven, a piel más dura, animal más viejo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.